Los éxitos de Paraguay, lo escuchas en nacionalesalataque.com Música Seño mi y pantaleta, la fecha y el corabuero Como un avesturero, se gusta, vete a seguir Si hay quebrantale, se va a ir a mi de cabo Más delante, más del lado, hay con la huella sube Música Dace suerte y ma oí, hay por la venta de la fecha Música Siempre hay equivocada, no huele con el amor Música El amor se lo juraba, era todo un engaño Hacia el co-enamorado, te salve mora él Música Pero cuando esa fe, una luz en mi camino Que error ha corregido, llevó a tabú mi barrio Música Música Seño mi y pantaleta, ya hay mema decidido Música 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 Yande faltaneo yo un pere, yande orgulloso Porque recuerdo amoroso, casa entre en noche o pai Ya ere iseqwera, y aborrastame al pensamiento Porque será todo un cuento, la he iba y se besará Un viva gente ya cubre y se vacía de Sarayná Guaú, mi coche borrata, he seguido a Sabacué Ya hay tema coche, niñe, en la gente dulce de imá Aúpe y te hubo la problema, mi corazón me apacete Aúpe y te hubo la problema, mi corazón me apacete Y te hubo la problema, mi corazón me apacete Y te hubo la problema, mi corazón me apacete Y te hubo la problema, mi corazón me apacete Niñan de falta nejo yupe Hoy me barango de a ver Ere upe y sabe ir Ere que acosa y sabe ir De costumbre y epe o yo que Ya yo y huestero guaneco Venga niñan de feliz Princesita linda, divina y mimosa Eres tu la diosa Dueña de mi alma Mi mujer amada Peña tan distinta, rara y sencilla Que viejita final Eres el anhelo Eres tu de mi vida Tu labio tan dulce, loco apasionado Ajé tu llavero Se hemos cabeteba Se hemos pirimada Tu rato, tu cuerpo, tu forma De ser julica en mi tierra Peña y azulada Mi novia, mi madre Las palabras tiernas que nace en tu boca Están bendecida Que cuando lo escucho Me siento más tuyo El amor más bello, puro y sincero De este año a tu mar Le daño a tu mar Mi novia querida Amor de adolescente Pero se apellate Pero se ante el gane tu y no Ayá mayo es que tú Amas y ajá yo el huve A mí novia tú Se te Chareco, y amor En una era precisa Tú vienes apareciendo En la edad del colegio Ay, yo hay un jugo, un hereje Pero bueno, nace Nuestro amor verdadero Y va creciendo tan tierno Ya sé yo hay jugo, un hereje El fruto de nuestro amor Ahora ya está grandecito El príncipe más bonito Que tiene papá y mamá Ay, lleningo y porá Nuestro amor desde el principio Ya sé y qué buen camino Ya en ello hay justo durar Música 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 Adiós y Dorae Música 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 Mi querida carapeua Estoy en la distancia Por eso la añoranza Como así Música Aquí en la measuredía Suspirando hoy por ti Tan triste es mi vivir Jujero ella me ve Hermosla ciudad querida No tardaré en volver, los placeres del ayer al revivir el agua Ay como quisiera ver, tus paisajes a tu lado De cerro y bosque formado y por ahí te van, te llevo acá Tu remozada plaza, de nombre que viene al día Más hermosa cada día, pues vente a Inés de mí Tu iglesia de ahí, yo quisiera contemplar Donde los rebotos van, oye su, oye en Bohemí La maldita lloranza, es motivo de mi herida Que solo se curaría a calle Borroesa A manera de consuelo, este verso yo te escribo Por el viento y te envío, ciudad de Carapéu Más hermosa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!